Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer 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 Sé que me haría llorar o reír Y no podría estar ante ti 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 Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Oh, sí Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Oh, sí Y no podría estar ante ti Estar ante ti Escuchándote hablar Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Escucharte hablar Escuchar tu voz, Señor Escuchar tu voz Escuchar tu voz Escuchar tu voz Escuchar te hablar Quiero estar ante ti Escuchar tu voz, Señor Escuchar tu voz, Señor Escuchar tu voz, Señor